Música Perdóname, yo no sé decir palabras Con finura, como tú hablas, no fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo las corté de mi jardín Hola Lencho Hola, ¿qué hay de comer? Hay tacos ¿Nomás una? Es que no hay comida Ojalá que vengan las lluvias Sí, para las cosechas Ojalá Lencho, mira las lluvias Estas son gotas de agua que caen del cielo Por monedas nuevas, las grandes son de 10 centavos Y las chicas son de 5 centavos Los cosechas se han destruidos ¿Qué es esto? Dios, tengo mucha necesidad Por favor, mándame unos 100 pesos Por favor No, no No, no 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 Mira, yo escribí una carta de Dios. ¿Le escribí una carta a Dios? Sí. Vamos a ver qué le dice. Pobrecito. Sí. Me da lástima. ¿Sabes qué? Saca el dinero que está ahí. Sí, es el dinero. Sácalo. Es que... Es que lo vamos a poner aquí. Pobrecito. Hácelo al encho. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasó, Lencho? ¿Por qué? ¿Por qué 60 pesos? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Mandé una carta de Dios pidiendo por 100 pesos, pero este es 60 pesos. Dios, el dinero que te pedí solo llegaron 60 pesos. Por favor, mándame el resto como lo necesito mucho. No me lo mandas por las oficinas de correo porque los empleados son unos ladrones. Mira, Lencho escribió otra carta de Dios. ¿Otra carta a Dios? Sí. No lo sabes. Esta historia es de un hombre que creyó que Dios le dio el dinero, pero la realidad era la gente que le dio el dinero. Y ahora vamos a bailar la danza Coyote sin parar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!